La Secretaría de la Defensa Nacional sufrió un ciberataque que expuso presuntos correos y documentos sobre operativos de seguridad, contratos del Ejército e incluso de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con un reportaje del sitio de noticias Latinus. El presunto hackeo fue realizado por activistas que obtuvieron más de 6 terabytes de información, que va desde 2016 hasta septiembre de este año. Este martes se confirmó la realización de una consulta para conocer la opinión de las y los mexicanos sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hizo énfasis en que este ejercicio no es propiamente una consulta popular, ya que el INE no está involucrado. El ejercicio se llevará a cabo el 22 de enero de 2023, entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, será coordinado por la Secretaría de Gobernación e incluirá la figura de voto electrónico. Bajo el argumento de ser perjudicial para la salud y no representar un ahorro económico ni energético significativo, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del horario de verano en la mayor parte del país mediante la expedición de la Ley de Usos Horarios. Las y los legisladores buscaron establecer un horario en territorio nacional y uno estacional dentro de los municipios de la zona fronteriza norte. La derechista Giorgia Meloni, líder del partido soberanista Hermanos de Italia, se impuso con claridad en las elecciones para renovar al Parlamento y conseguirá la mayoría legislativa para formar un nuevo gobierno. Esta es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que una formación neofascista va a gobernar Italia, gracias a que se presentó con una coalición de derechas que obtendría hasta el 46% de los votos. Como ves, en la semana pasaron muchas cosas y aquí, como siempre, te damos un poquito de contexto.